Porque nadie quiere comprometerse, son tan de cristal todos ahora que mejor se vayan a su casa a esconder para que no se enfermen. Para mí es una desgracia, porque yo elegí ser médico para enfrentarme a estos problemas. Así chantajearon a internos de pregrado del hospital primero de octubre del Issste. Esto ocurrió antes de que la dirección del hospital ordenara retirarlos a petición de varias universidades que alertaron el riesgo de contagio por COVID. Esto debido a la falta de medidas de seguridad. Y llevo más de 34 años en actividad, doctor. Y ya nos enfrentamos a Córdenas, al VIH, al SIDA, al Sarampión, a la influenza y ahora este mujer. Si no les gusta esto y tienen miedo, está bien. Pero ustedes le van a atender si sobrevivo a este tema. Y bueno, hasta el momento organizaciones de internos, pasantes y médicos han recibido 435 reportes. En más del 90% de ellos denuncian falta de material para realizar su trabajo. Los reportes han sido identificados en redes sociales con el hashtag La Vocación No Me Protege. En la página de Facebook de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado invitan a denunciar intentos de chantaje o amenazas de los directivos médicos. Y lo que le podemos decir a los internos es que denuncien esto ante las autoridades pertinentes. En verdad, les van a hacer caso. No se dejen. El hecho de chantajearlos no está bien. Y no pueden recriminarlos. No pueden decirles que no tienen vocación. No pueden decirles que no les van a dar calificación. Más o menos. Gracias.